Vamos con mi compañero Jorge Hernández para que nos amplíe la información. Un juez de control decidió no vincular al proceso a Felipe N. de 22 años. Este joven que apareció en un video que evidenciaba que no se encontraba en el lugar de los hechos cuando le querían imputar la intervención en un ataque a un ex policía. Que fue a otorgar la libertad después de que finalizara el plazo solicitado de duplicidad de término. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, pues mira, efectivamente, como lo mencionas, hace unas semanas se registró un homicidio en la colonia Obregón donde luego de una jornada violenta de varios homicidios se da con la detención de dos personas que este hecho se boletina inmediatamente junto con las fotografías de un hombre, de nombre Wong, de 56 años, originario de la Ciudad de México. Wong es el nombre, ¿no? No es apellido, ¿verdad? Es el nombre. Carlos, perdón. Carlos. Y de este Felipe, los boletitan como los presuntos responsables de haber privado al ex policía en el interior de... Era este policía que había sido, se decía, escolta de un exdirector de seguridad, ¿verdad? Sí, era... Actualmente se desempeñaba como guardia de seguridad. Privado. Y pues fue asesinado cuando se encontraba tomando clases de inglés. Daniel Hernández Rías, de 33 años, un elemento que sirvió durante más de 10 años a la corporación de aquí de la Secretaría de Seguridad Pública y que por motivos personales, pues decidió hace un año abandonar la corporación, Arnoldo. El homicidio, después de que ocurre, detienen a estas personas y a los pocos días, Arnoldo, que se notifica que estas personas piden la duplicidad de término, que es la oportunidad de aportar sus pruebas a su favor. Resulta que salen a la luz unos videos donde, precisamente a la hora del homicidio, horas cercanas, alrededor de las 12.06 y 12.00 del mediodía del pasado 12, el pasado 6, perdón, de este mes. De febrero. Sí, ocurre que el joven va caminando precisamente por las calles del Boulevard Francisco Villa y pues el joven está a kilómetros, prácticamente al otro extremo de la ciudad. Y son varias cámaras las que lo toman, ¿verdad? Sí, parte de los videos que presentaron y que además fueron recapitulados por los familiares que se dieron ellos a la tarea de conseguir las pruebas a favor de... Esta ventaja de que ya hay muchos negocios, haya cámaras de seguridad, ¿no? Sí, se da la detención. ¿Por qué fue detenido si estaba tan lejos? ¿A qué hora lo detuvieron? La detención se da alrededor de las 12.35, Arnoldo, 12.40 del mediodía, cuando reportan pues la camioneta con las características similares, que era una camioneta KIA. O sea, por el vehículo es que lo vinculan. Bueno, qué peligroso, pues digo, vehículos hay muchos iguales, ¿no? Sí, llamó la atención aquí del vehículo que tenía placas de la Ciudad de México y prácticamente coincidía con el que fue localizado. El parte hubo inconsistencias, te menciono esto, porque el abogado y un amigo del, pues ahora no vinculado a proceso, estuvimos en contacto con él y nos mencionó, nos mencionaron que, como mencionó la Secretaría de Seguridad Pública, que habían sido detenidos como tripulantes, pues resulta, Arnoldo, que justo cuando el Ministerio Público presenta las pruebas, menciona que pues lo detienen aquí caminando, ¿no? Incluso hasta ya en el área del estacionamiento, ¿no? Aquí cambiando un poco la... O sea, ¿se falseó un poco el parte? Sí. ¿O mucho? No, no que se haya falseado, sino que había inconsistencias aquí, Arnoldo. Y pues se determina del... Este joven se emite a rendir una declaración ante el juez Arnoldo, la de únicamente señalar que él no era un homicida y después de que la audiencia iba a comenzar el día de ayer a las 4 de la tarde, Arnoldo, se reunió hasta las 8 de la noche y a las 5 de la mañana, minutos antes de las 6 de la mañana, el juez pues decidió pues ordenar la libertad de este joven y al otro hombre, pues sí lo vincula por el delito de homicidio, pero hay que recordar que no se le detectó ningún arma de fuego y autoridades pues investigan su participación. Digamos que este caso está débil. Sí, incluso mencionan que el ahora vinculado podría impugnar debido a la falta de elementos. Ahorita los agentes tendrán que investigar más sobre qué relación tuvo esta persona, ¿verdad? Porque ya se comprobó que uno de estos jóvenes pues no tenía nada que ver en el homicidio, Arnoldo. Y pues esto se da pues ante una acción de la Secretaría de Seguridad Pública por mostrar resultados que... Bajo la presión en la que se encuentra, ¿no? Sí, por su curantitud mostraron fotografías aquí, al menos la de este joven, que lo boletinó la Secretaría de Seguridad Pública como probable responsable. Ya intentamos contactarnos, Arnoldo, con este Felipe, pero pues debido por la situación en la que acaba de pasar pues está decidiendo pues acoplarse de nuevo a su situación, ¿verdad? Porque el desgaste que implicó permanecer pues una semana privada de su libertad. Sí, yo creo que lo que menos quiero ahorita es hablar con los medios. Bueno, muy bien, Jorge, hay una declaración, ¿verdad? Sí, tenemos aquí la declaración del subprocurador de justicia de aquí de la regional, Juan Romo Lozano. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre esta situación. Subprocurador de justicia en León. Correcto. No rindió ningún testimonio, ninguna entrevista ante la fiscalía, aunque pudiéramos corroborar. Sin embargo, al llevar ante el juez de control a ambos imputados, él hace referencia de circunstancias que trajeron consigo la duplicidad y que a la postre se pudo establecer o dejar a través de la resolución jurisdiccional que no había elementos suficientes para vincularlo al proceso. A diferencia de la otra persona, Carlos, que sí está vinculado por el homicidio. Digo, y es propiamente porque si él, en este caso, hubiera dado referencia de dónde venía, qué estaba haciendo, pues a lo mejor era algo que hubieran podido constatar durante la investigación y, a lo mejor, probablemente no hubiéramos llevado a control. De hecho, los datos que tenemos ahorita no da para impugnar la determinación porque consideramos que efectivamente no hay un elemento o dato probatorio que nos haga impugnar la misma. ¿Por qué? Porque está establecido que el joven, al momento del disparo, donde falleció la persona ofendida, él se encontraba en un lugar diverso. Y, sin embargo, es algo que vamos a seguir trabajando y revisando. Que había varias personas que participaron en el evento. Uno de ellos está detenido y vinculado a proceso. La otra persona que se puso a disposición, bueno, con él ya señalamos a... Muy bien, pues, entonces, usted disculpe, le dijeron a este joven. Sí, prácticamente le dicen que, pues, no hay datos para... Mira, menos mal, menos mal. Como quiera una semana, pero digo, tampoco uno puede decir que... Estas cosas pueden ocurrir, pero qué bueno que rectificó muy rápido el aparato judicial. ¿Correcto, Jorge? ¿Algo más el día de hoy? Ahorita todo está pendiente, Armando, nada más. Se confirma, pues, hace un mes, un triple asesinato. Dos de estas personas... Bueno, las tres fueron localizadas calcinadas en la comunidad de La Laborcita. Y a todas estas personas, después de un mes que ocurre el crimen, se identifican dos como hermanos. ¿La camioneta que fue encontrada por el eje metropolitano? Perdón, ¿sí por el eje? Esa fue, sí, cercana. Es cercana al Boulevard La Luz. Aquí localizaron tres personas, ya las identifican, que se dedicaban a realizar trabajos de albañilería, fontanería y electricista, respectivamente. Uno de 27 años, otro de 23. Y tenemos también otra persona también de 27 años. Pues todas estas personas las refieren con adicciones, Armando. Y pues ya, debido a los estudios que les practicaron, ya casi hasta después de un mes, pues fue posible confirmar la identidad de estas personas. Correctísimo. Dos, pues, trabajadores, electricistas y albañiles, ¿no? Dos de ellos. Sí, dos de ellos albañiles y un ayudante también que realizaba estos trabajos. Bueno. Correcto, Jorge, estaremos atentos a este y otros casos. Gracias. Gracias, estamos aquí el peniente. Bueno.